Estamos viendo nuevamente la figura que se formó acá, esta cabeza con el agua, con lo que queda la atleta, y en este caso lo vamos a ver de lejos, viviendo de costado. Y usamos ópticas, ahí pareciera que tuviese barba, orejas, bueno, de otro ángulo, digamos esta carita. Estas son figuras que se forman solas, en este caso nuevamente. Ahí estarían visto de lejos, y ahí, de bien cerquita. Solo el perfil. Lejos en los ópticas. 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 Lejos.